3 millones de litros de diésel arden en el puerto panlista de Santos, el mayor de Brasil. Un incendio de grandes proporciones que no ha causado heridos, pero que tardará varios días en ser controlado. Las autoridades locales han explicado que continuarán con las operaciones de enfriamiento durante la noche. Una labor importante, dado que el incendio ha generado temperaturas de hasta 800 grados centígrados que evaporan el agua usada para apagar el fuego. 100 bomberos han trabajado en este incendio durante 12 horas. Las llamas han afectado un almacén y a cuatro tanques de combustible de ultracargo, una empresa que forma parte del mayor grupo brasileño de petroquímica. Ante el riesgo de explosiones se cerró un tramo de la carretera Anchieta, una de las principales vías para acceder al litoral paulista. Esto provocó un atasco kilométrico en la entrada de Santos que podría complicarse aún más en las próximas horas debido a la víspera del festivo del Viernes Santo y por tratarse de una importante localidad turística de playas.